Con una simple caricia me peinas el alma Si me enredan tus manos me llenan de calma Si no hay invierno que llene mi vida de frío Si me hiere el destino me sano contigo Hay un raro poder que me cambia la vida Cuando todo va mal y no encuentro salida Si me tocan tus manos me siento distinto Te rescatas a diario si me siento perdido El poder en tus manos es la magia que puede cambiar el destino Es la fuerza que mueve la voz que me alienta y yo sigo de frente Cualquier camino por solo quererte El poder en tus manos es poder infinito Es la luz que no mueve al final de un camino Si me tocan tus manos vivo nuevamente y me sube en pular Y no dejas caerme Si me tocan tus manos Mi mano es diferente Hay un raro poder que me cambia la vida Cuando todo va mal y no encuentro salida Cuando todo va mal y no encuentro salida Si me tocan tus manos me siento distinto Me rescatas a diario si me siento perdido El poder en tus manos es la magia que puede cambiar el destino Es la fuerza que mueve la voz que me alienta y yo sigo de frente Cualquier camino por solo quererte El poder en tus manos es poder infinito Es la luz que no muere al final de un camino Si me tocan tus manos vivo nuevamente y me sube en pular Y no dejas caerme Si me tocan tus manos Mi mano es diferente Si me tocan tus manos Es la fuerza que mueve la voz Si me tocan tus manos